Bueno, vamos a hablar justamente de cuál ha sido en los últimos años la situación de la migración y cuál es en este momento nuestro país. Es un tema que se ha discutido bastante porque, como sabemos, en los últimos 10 años más o menos ha cambiado bastante el carácter de la migración en nuestro país. Uruguay solía ser un país principalmente de egreso antes de 2009 y desde esa fecha hacia aquí pasó a ser un país con mucho ingreso de migración y además con migración principalmente proveniente de nuestra región, de América Latina y aunque han habido avances significativos en la normativa, por ejemplo en 2008 y en 2014, igual siguen habiendo procesos de exclusión que son necesarios atender y que hay varias organizaciones que trabajan para ello. Hoy en día en Uruguay hay cerca de 100.000 migrantes, esto representa cerca más del 3% de la población nacional y más del 80% son migrantes que provienen de América Latina, de nuestra región y las comunidades migrantes más importantes que están presentes en nuestro país son la venezolana, la cubana, la dominicana, la argentina y la brasilera. Antes de la pandemia, 2 de cada 3 migrantes que ingresaban a nuestro país eran menores de 40 años y la mayoría de los que vienen aquí a nuestro país, que vienen por diferentes situaciones o condiciones de buena calidad de vida o de acceso a la salud y a la educación son personas con altos niveles educativos. En Uruguay está presente la OIM, esta Organización Internacional para las Migraciones que depende de Naciones Unidas. ¿Qué tipo de asistencia se brinda en Uruguay? Bueno, creo que lo principal a nombrar es que tienen un equipo de asistencia y protección que es interdisciplinario, que tiene profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social y de la salud, que brindan asistencia psicosocial a migrantes de todas las edades de todos los lugares de proveniencia y en cualquier estado legal, en cualquier estado de regulación también hacen asistencia y asesoramiento en lo legal y acompañan los procesos de regularización justamente vamos a hablar un poquito de eso más adelante también apoyan en los retornos voluntarios a los países de origen o a la migración a otros países y tienen apoyo en la alimentación y en el alojamiento temporal para migrantes y para refugiados también, que no tenemos muchos en nuestro país pero que han habido varios casos y allí intervino la OIM. Durante 2019 la mayor cantidad de asistencia se concentró en los procesos de regulación fueron 12.639 asistencias a los procesos de regularización lo que tiene que ver con el estatus legal de estas personas en nuestro país y también hubo un número importante de asistencias psicosociales como decíamos antes, en 2021 fueron 2.402 a mayores de 18 años y 669 a menores hoy conversamos con la coordinadora de proyectos en OIM que es Lucila Pizarulli y ella nos comentaba, bueno, cuáles son las condiciones que tiene Uruguay para recibir migrantes y también cuáles son las barreras principales o los obstáculos que encuentran cuando llegan a nuestro país. En general, la migración que viene reciente a Uruguay digamos, tiene un nivel educativo alto y en ese sentido, digamos, uno de los desafíos que presentan es justamente poder insertarse en el mercado de trabajo en función a su nivel educativo. Tal vez ese es el primer, principal desafío en Uruguay para la población migrante porque, como decía, tienen un nivel educativo considerable, ¿no? Además, digamos, uno de los desafíos que pueden llegar a presentar es en cuanto a la vivienda, el acceso a la vivienda que lo logran solventar, digamos, vinculándose con redes preexistentes en el país que los reciben de, por ejemplo, personas de su mismo país. Pero bueno, puede ser uno de los desafíos que se presentan. No obstante esto, hay en Uruguay, y es algo que como Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, por la cual trabajo, lo destacamos constantemente y es que el país es muy receptivo de puertas abiertas que tiene muchas posibilidades para personas migrantes en cuanto a acceso a los derechos de educación, salud, por lo cual, en general, digamos, los procesos de integración de las personas migrantes son muy efectivos y positivos. En un marco complejo hay, de todos modos, un núcleo duro que está en condición más vulnerable de la población migrante. ¿Qué nos podés contar a propósito de ese núcleo duro, Juli? Bueno, cuando consultamos sobre esto, lo que nos decían es que ese núcleo duro que mencionás, Tincho, sufrió condiciones bastante peores de vulneración de sus derechos durante la pandemia porque principalmente, entre otras razones, además de la situación general que se vivió en todo el país porque estos migrantes, estas personas que emigraban y que venían a Uruguay tuvieron que atravesar, por ejemplo, tramos más largos o con más paradas y tuvieron que viajar en condiciones que, bueno, hicieron que su vulnerabilidad, que su vulneración fuera mayor aún como, por ejemplo, hacer grandes distancias a pie. Eso lo que generó fue que cuando llegaran a Uruguay precisaran de una asistencia más puntual y por eso fue que la OIM el año pasado hizo asistencias vinculadas principalmente a estas personas en situación de vulnerabilidad en lo que tiene que ver, por ejemplo, en los alojamientos temporales. De hecho, hubo más de 300 asistencias vinculadas a alojamientos temporales para estas personas migrantes en situación de vulnerabilidad. También hubo apoyo en la alimentación. 3.187 asistencias para mayores de edad en la alimentación y 4.545 para niños y niñas migrantes en lo que fue el año pasado y ese apoyo necesario en la alimentación porque además de llegar en estas condiciones de necesidad de apoyo y necesidad de ayuda, también se encontraron con un panorama difícil para el mercado laboral y para salir a buscar un ingreso para sus familias. También hubo apoyo en lo que tiene que ver con los artículos que no eran alimentación, artículos de salud o artículos de limpieza, por ejemplo, más de 500 asistencias en ese sentido. Para finalizar, nosotros le consultamos a Lucila cuál era la situación de Uruguay con respecto a estos procesos de regularización y cuáles eran las tareas que tenía la OIM cuando hacía apoyos en ese sentido. Por parte de la OIM, digamos, apoyamos a las personas migrantes en brindar información. Hay muchas veces que no son tales los desafíos o las dificultades que se presentan, sí más bien tiene que ver con la falta de información o que se encuentra diversificada. Entonces, como equipo de atención psicosocial a personas migrantes, lo que hacemos es centralizar esa información, brindarla con claridad y apoyar en la información al proceso de regularización. Pero además, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajamos, apoyamos con equipos para lo que es el Departamento de Residencias que recibe a las personas e inicia los trámites y los concluye. Entonces, de esa manera efectivizan los procesos de regularización.